Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedará Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente soñé No es perfecta No hay ninguna No es perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente soñé La sacamos y como siempre va a estar en la tarjeta y en la descripción del video Lo que es la letra con los acordes, va a estar todo ahí Pinchan en el enlace y ahí tienen todos los acordes que yo mostré recién en la canción Van a estar la letra con los acordes arriba y los acordes como se hacen Lo que vamos a ver ahora es cómo tenemos que hacer el seguimiento de los arpegios Y cómo es el punteíto, si queremos sacar es un punteíto sencillo La idea que yo tuve para hacer esta canción es que sea una mezcla entre la canción que hacen Pablo y Silvio a guitarra Y la canción de Pablo Milanes en su disco de estudio en la cual son como pianos Entonces yo armé esta armonía, que me gustó hacerla con esta armonía Y armé los arpegios como si fueran pianos ascendentes y descendentes O sea, como que nos vamos moviendo, ascendemos y descendemos Como por ejemplo acá O sea, yo voy hacia abajo y después vuelvo a subir Yo, la cantidad de veces que yo haciendo y desciendo va a depender de los acordes Por ejemplo, yo acá en la primera parte hago Todavía quedan restos Ven que yo bajo hacia abajo y subo en las primeras tres cuerdas porque se viene el bajo del re O sea, yo siempre voy ascendiendo y descendiendo Pero la cantidad de notas que yo voy a tocar a medida que voy ascendiendo y después volver Va a depender del bajo del acorde que viene Eso pasa en toda la canción Salvo en las salidas Como por ejemplo, vamos a ver la primera salida Todavía quedan restos de humedad Lo que hago es hacer esto Hago Todavía quedan restos de humedad O sea, bajo desde el bajo del acorde a la salida en el sol Voy hacia abajo Marco dos veces acá Marco una, dos, una, dos Lo que es segunda y primera Segunda y primera Y después hago O sea que marco el re Después toco segunda, tercera Segunda, tercera Marco el re así Y vuelvo a empezar Sus olores llenan ya mi soledad Y en algunas partes En vez de hacerlo como lo hice recién Sobre todo cuando ya lo hice en la misma estrofa En la primera estrofa así hago lo que mostré recién En la otra lo que hago es esto Hago Lo que hago es tocar Tercera, segunda Primera, tercera, segunda O sea, yo vengo Sus olores llenan ya mi soledad ¿Bien? Hago Y ahí ya sigo cantando la canción En algunas partes hago eso Y en algunas partes me quedo haciendo en el re así Bien Igual esto a ustedes Lo importante acá es que les guste la armonía Que yo les pasé Con esos acordes para poderla llevar Y después Pueden hacerle eso O pueden darle su gusto personal Perfecto Yo esto, los arpegios Los hice a gusto personal O sea que no tienen por qué hacerlos así Me parece que suena más a piano Por eso fue que lo hice Para imitar más o menos Lo que es el piano De la canción de estudio De Pablo Milanes Porque me gustó hacerlo así Pero lo pueden hacer con arpegios sencillos Acompañándolo como ustedes quieran Y les va a quedar bien Ahora lo que vamos a ver Sería el punteo La prefiero Perfecto Bueno muy bien Cualquier duda que tengan Me dicen Y lo resolvemos Hacemos un video O buscamos una solución Online O lo que sea Perfecto Así que espero que les haya gustado Nos vemos pronto Mucha suerte Música Música Gracias por ver el video.